Hola, mi nombre es Pedro Jiménez Herrera, soy artista y el proyecto que presentaré en el salón se llama Jicas o Canto de Piedras. Este pretende confrontar dos imaginarios alrededor de los cerros de Bogotá, el primero como fuente de extracción de materiales útiles para el ser humano y el segundo como un complejo vivo en el que habitan seres diversos y del cual de alguna forma dependemos. Para ello presenta una instalación que se compone de dos espacios, el primero está pensado para compartir palabra alrededor de la conservación, el cuidado y la defensa de los cerros y el segundo se construye a partir de una video instalación y una escultura viva sobre las que se despliegan materiales de archivo asociado a la historia de explotación minera en Bogotá y a la historia de algunos barrios o sectores asociados a esta problemática en específico.